Gran, 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 desde la costa Miquel Zote Miquel Zote Miquel Zote Ten mucho cuidado, no te vayas a confiar Porque el ala cambia y no te agarra por detrás No pides permiso, no te vayas a asustar Si tú te metiste con papá, el ala cambia Pica que pica, el ala cambia Pica que pica y pica, pícate, pica y pica El ala cambia Pica que pica, el ala cambia Pica que pica y pica, pícate, pica y pica El ala cambia Pica que pica, pica y pica, pica y pica Pica que pica, pica y pica y pica Pica que pica, pica y pica, pica y pica Gracias por ver el video.